Hola, mi nombre es Verónica Valdivia Olguín, soy artista visual. Quiero invitarlos para que visiten esta exposición titulada Poesía y Pintura acá en la Sala Lagar del Museo Gabriela Mistral en Vicuña. Esta exposición va a estar presente acá en esta sala hasta el 10 de abril. Todo Arte es mi taller y escuela de pintura ubicado en la ciudad de Arrancagua. Hemos hecho muchas exposiciones itinerantes. Esta exposición está basada en las obras de Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel y de Vicente Huidobro. Hola, soy Mary Bertrán Correa, pertenezco al taller Todo Arte de Arrancagua y también estoy en esta exposición. El poeta que yo he elegido es Vicente Huidobro. Yo lo elegí a él porque su poesía es muy actual. A pesar de que él estuvo en el año 1900, su poesía es muy representativa de nuestra época, de nuestro momento. Su empuje a la creación de cosas nuevas, a la transformación de la poesía, a una nueva visión de que debería tener. Los invito a asistir a nuestra exposición que estará acá en el museo hasta el 10 de abril.